En el retén de la Loma Clave 7 es la consigna de agentes y de soldados Ese león ya que o melena van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo había una concentración También pusieron retines por todita la nación Lo triste es que los transportes Pabrito los regaló Le mandaron un agente que le pidiera dinero Le entregó 20 millones, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros, además dos señoritas Lo llevaron a la iglesia, era la última cita Y allí los acribuyeron, junto con la señorita Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, a ti lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Mis armas no las entregó, van a quedar en el cerrón Lo metió de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, ni nombre podrán cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar